...matrimonio civil a Paulo César Galván Castro, que tiene usted a su lado. Sí. Gracias. Habiendo interrogado a los contrayentes en los términos como la ley lo exige y me lo ordena, manifestando los dos la voluntad expresa, veníse hoy en legítimo matrimonio civil, interrogué a sus testigos, tal como lo señala el procedimiento, y por ambas partes manifiestan que como pareja no existe ningún impedimento legal para este enlace. Este día del 16 de mayo del 2009 que están reunidos todos los requisitos de ley y con las facultades que me confiere la misma como titular de la Oficialidad Nº 1 en San Luis Potosí, yo formalmente emito así la declaración de su matrimonio y digo lo siguiente. Yo los declaro en nombre de la ley y ante la sociedad, unidos a partir de este instante legítimo matrimonio civil. Su contrato de matrimonio, además de ser legítimo, también es perfecto, porque ha reunido y ha cubierto todos los requisitos que se exigen por ley aquí en San Luis Potosí. Previa lectura, que vía el acta de su matrimonio, la ratificarán y firmarán quienes a mí intervienen y saben hacerla, quienes no habrán de imprimir así para que conste su huella digital. Doy fe. Felicidades. Enhorabuena.